Hola que tal chicos, bienvenidos al canal y hoy les traigo un top 3 Este, que esto se pone regularmente en lo que son los grupos de pokemon Y son, osea, son gente que realmente no se siquiera llamar la atencion O simplemente son demasiados, no se, noobs O no se que es lo que pase con ellos, pero no nomas es de noobs Es cosas que a veces suben la gente, que no se porque lo sube Y son, es un top 3, donde vamos a ver cosas de grupos, donde, osea, los grupos de pokemon Donde se hacen intercambios y todo esto Donde publican cada cosa que realmente no sabemos si están mal en la cabeza o lo hacen por llamar la atencion Así que este es un top 3 que vamos a traer viernes tras viernes Y, pues bueno, también quería avisarles que ya me hice un twitter ahí para que me sigan Y para que estén viendo lo que esté publicando y lo que se viene sinceramente en el canal Y gracias por el apoyo que he tenido Este, y nada, ¿no? Espero que les guste y vamos a, pues al video, ¿no? Bueno, pues en el puesto número 3 tenemos a este chico, osea Este es nuestro queridísimo amigo Davids Creo que es Hernández Amaya Este, pues miren lo que publica, ¿no? Normalmente en los grupos de pokemon Siempre hay un tipo, no se porque, no se porque lo hace A lo mejor, ya porque se metió a estos tipos de enlaces Ya se le publican solo en los grupos Este, hay un tipo que, como ven ahí abajo dice New Mega Arceus, ¿no? Osea, y ya tu le aprietas ahí y ya pues te va a ir a una página Y a lo mejor te, te meten todo esto para, pues, para que estés publico y publique en tus grupos En los grupos, ¿no? Y pues, bueno, este tipo, osea, estuvo publicando que Nuevo Mega Arceus Luego que, este, que ya se había confirmado un pokemon Delta Esmeralda Que, que un evento de Meloeta Muchísimas cosas han estado subiendo Y pues varias personas, pues, obvio les ponen, le hacen bullying Pero, pues, el tipo, no se, es como un, no se, diría, diría yo un bot Porque el tipo ni contesta ni hace nada Osea, está publico y publique y es algo bastante curioso, ¿no? Pero vamos a, a lo que es el bueno Lamentablemente no, nomás tengo la pura captura de pantallas Me gustaría tener, osea, hasta los comentarios que le pusieron Porque es que se pasan y te hacen reír Pero bueno, dice nuestro queridísimo David Dice, quiero esa piedra La anunciaron en este grupo Osea, no hay que creerse todo lo que publican Este, el chico aquí recibió, pero demasiado bullying Osea Este, y pues Osea, no, hay que verificar Osea, hay que ver que es verídico, ¿no? Más que nada, pero, osea Que un tipo te ponga Nuevo Mega Arceus y con un link Osea Normalmente la gente que hace esto Este, bueno, la gente que realmente da una información buena y que es verídica Este, pues pone, miren lo que anunciaron, ¿no? Pero este tipo nomás pone Nuevo Mega Arceus y por eso Es que, más que nada, no hay que creérselo Y pues, él se queda con este top 3 En el top 3, en el número 3, más que nada Y, pues Osea, amigo, no, no hay que creerse todo Y, pues, te quedas con este Número 3, ¿no? Y vamos al segundo Y, bueno, pues aquí tenemos el número 2 Este es nuestro queridísimo amigo Víctor Carrion Que realmente, pues Si no hubieras puesto este comentario Que está aquí abajo Posiblemente no estuvieras en este top 2 Y, pues, en el número 2, más que nada Y, pues, bueno, este Vamos, ¿por qué? ¿Por qué ese comentario, no? Osea, después de ese comentario Muchísima gente empezó Empezó con un gran Con un gran Bullying Hacia este tipo Y, pues, bueno, ¿no? Este, bueno, el tipo dice Este, ¿alguien sabe cómo quitar el baneo de la eShop? Porfis Es que dejé el Pokémon X Más bien Les traduzco lo que quiso decir Osea, lo banearon por el simple hecho de que, pues Como saben, en mi canal Los que empezaron a ver mi canal Fue por el truco de la eShop Cosa que lo borré Este Si lo quieren saber, pues Hay un vídeo, ahí está mi correo Y me mandan, este Un mensaje para decirles más Cómo está este truco Y, bueno Hay que dejar el spam El spam dentro del canal Y, bueno, pues El chico dice Que metió saldo De manera ilegal Este Y, pues Aparece el tipo Antes de hacer esto Pues no actualizó el Pokémon X Y esto le Perjudica Ya que no puede conectarse En el online, ¿no? Y ya una vez que te banean de la eShop No puedes descargar la actualización Así que, pues El tipo Pues es lo que más o menos se refería Y Y, pues nada, ¿no? Y ya mucha gente le dice No, pues También porque lo hiciste Y cosas así Te lo mereces Ya que esto es ilegal Ya que esto No es malo Ya que esto es O sea Es penado Hasta con cárcel De hecho Pero, pues Bueno Y ya Muchísima gente Le estoy diciendo Aquí el tipo Empezó a tirar labia Cosa que Pues no le sirvió Y, pues bueno Ya después el tipo dijo Este Oigan Este Es que creo que hace mucho Metí dos mil cuatrocientos pesos Solo descargé Tres juegos O sea Y luego a Lucho Lo pone En letras mayúsculas No es justo O sea Es que es increíble En verdad Yo hasta A mí Yo con ese truco Ya, verdad A veces me sentía mal Sinceramente Ya que, pues Estaba robando El dinero A otra gente Y, pues Bueno Es malo Sinceramente Pero Era más malo Sinceramente Hay gente Que vende este truco Lo puedes verificar Tú En Mercado libre Este Ponle A-Shop Y te va a decir Truco del A-Shop Con dinero ilimitado Y te va a decir Que mil pesos O sea Que es Es bárbaro Es bárbaro Porque hay mucha gente Que pagaba De hecho Yo estoy en un grupo De estos De donde hay un tipo Que Que vende el truco En 400 pesos Y Aparte te da el truco Para que no te baneen Cosa que He estado buscando Y no lo encuentro Pero vamos a dejar aparte Y por eso hice el video O sea Porque No era justo Que gente pagara Mil pesos 800 pesos 400 pesos Cuando es algo Este Fácil Y es O sea No cuesta mucho Y No veo el por qué Pagarle Y sacarle dinero A todo Este Y pues bueno Aquí el tipo Dice que no era justo Y pues es algo curioso Bueno Algo chistoso Ya que Después de este comentario Hubo un sin fin De bullying Increíble O sea Increíble Y pues bueno Ahí está Le tomaron su captura De pantalla Y Nada O sea Pobre tipo O sea En verdad No sé por qué Hizo esto Y comentó esto Así que Él se queda con el Número 2 En este top 3 Y Vamos al Número 1 Y Al Al pre-ball Pues bueno Hoy tenemos aquí Al número 1 Este número Se lo lleva Con muchísimos honores Se lo lleva Con pantalones O sea Se lo lleva Con lo más Sinceramente Podría decir Estúpido O noob Dentro del ámbito De Pokémon Porque esto Cualquiera lo sabe O sea Este Hasta el Más Noob Podría decirlo Este Saben que esto Es imposible ¿No? Ya que esto Muchísima gente Lo sabe Pidgeot Es un Pokémon Que realmente Está en corazones De muchos Ya que obvio Saben que Sus evoluciones Son tanto Pidgey Pidgeotto Y lo que es Pidgeot ¿No? ¿Acaso Debería decir A que Más o menos Se escucharía Un poquito Mejor Es de A que Nivel Mega Evoluciona Pidgeot ¿No? O sea Aunque es Con una Mega Piedra Pero pues Bueno ¿No? Aquí el tipo Dice A que Nivel Bueno Lo va a ser Mejor A que Nivel Evoluciona Pidgeot A Telonflame Y Pues Es algo Que realmente Esto Yo lo vi Yo lo vi Yo estuve Ahí Este No le comenté No le No le quise Hacer Bullying Sinceramente Ya el tipo Ya después Ya sufrió Demasiado Bullying El tipo Puso Ja 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 Era sarcasmo Nunca lo entienden Malditos ¿No? Si pues Esto Enojó A muchísima Gente Más Y pues Le siguieron Haciendo Bullying Y pues Perdón El tipo Borró la publicación ¿No? Como todos Lo que Hacen esto ¿No? Y Pues bueno Aquí el tipo Pues En verdad Se pasó Y Es algo Que realmente Pues Es Es Bastante Bastante Desagradable Ver esto ¿No? Este Y Pues bueno Realmente La gente Que es fan De Pidgeot O sea Esto Le Le ocasionó Un bastante Cáncer visual Y Para también Les mojo un beer ¿No? O sea Pobrecito Sinceramente Y pues bueno Ahí se queda Con el Número uno Y Bueno Ahí les traigo Un extra Un extra Que posiblemente Traigo también Todos los viernes Pero Como les digo No siempre Se ve esto O sea Dentro de la semana No he visto mucho Así que Voy a estar Tengo que estar Conectado Facebook Día Tres días Así que Para Pues encontrar Esto O pedir ahí Captures de pantalla Que me logren Pasar Varios Amigos De grupos De ahí Que hay Y de hecho Tengo una Que O sea Que la rompe Todo O sea Que es Es Lo más Tonto Y No sé No sé Sinceramente O sea No sé Qué le pasó A este equipo Sinceramente Pero la voy a estar Buscando Y la voy a Se las voy a mostrar En el siguiente top Y Nada No Vamos con el Bonus Y pues bien Vamos con el Bonus Este es de nuestro Queridísimo amigo Javi Barrón Que publicó En Pokémon Mystery GIF Intercambios Y batallas Excelente grupo Sinceramente Lo recomiendo Este Para hacer Sus intercambios O al igual Ahí suelen Hacer muchas Dinámicas De varios Teams Este Que realmente Regalan Pokémon Muy buenos Y que Este Valen la pena Sinceramente Bueno Y vamos A los Bonus Dice Nuestro Queridísimo amigo Javi Barrón Dice Esta página No es para Perinovia Pero Bueno Es lo que Quiero pedir XD No quiero Volvas O sea Si soy Sincero El Puede haber Muchísimas Mujeres Dentro de Pokémon Dentro de Este grupo Pero Con esa Foto De perfil Sinceramente Mi queridísimo Amigo Javi Barrón Con una Imagen Que parece Bueno Me parece Un Darkrai Pero O sea En persona No se si sea eso No se si Sea eso Sinceramente Pero con ese Tipo de Imagen Si al menos Tuvieras una Foto tuya Y pues Podría decir Que llamaras La atención Posiblemente Consiguieras Una O sea Aunque sea No jugando Pokémon Este Y Pues bueno O sea Es que Con ese Tipo de Imagen No creo Que logres A estos A estos Fines De conseguir Una Novia Y Más En un Este En un Como se llama En un Grupo de Pokémon Y Pues bueno O sea Después de esto Muchísima gente O sea Le empezó a hacer Bullying O sea Demasiado Es que realmente Cuando publican Esto Es Una Super Tormenta De bullying O sea Es Es donde se hunde Más el grupo Sinceramente Donde se hunde Más los grupos Y hay Cientos de comentarios Hasta que El Responsable Del post No aguanta El bullying Y pues Decide borrar Publicación O pues Ya no Ya no hay Tanto O sea Ya La borra Y pues Este es el Bonus Y Nada O sea Que Cada cosa Que publican En los grupos Y pues Vamos Al final Del video Ya para Dejarlo aquí Chao Bien Pues Este es el Final Del video Espero que Les haya gustado Sinceramente Este Quiero ver Una O sea Yo sé Que es Mucho Pedir Ya que Sinceramente No Perdón No llego Ni siquiera A los 5 likes Ni nada De esto Pero Si veo Motivación Ya que Si llega A 5 likes Este Este video Voy a subir El siguiente Viernes Otro Y si Si sigue Con el mismo Apoyo Pues voy a Seguir subiendo Y Para que Saco Una Tradición En el Canal Y Nada El motivo De este video Ni siquiera Es lucrarme Con Estas publicaciones Ya que Ni siquiera Recibo Ni un centavo De parte De estos videos Ya que Ni siquiera El partner Ni la tengo Este Así que No Hay por qué Preocuparse Este Simplemente Es para Hacerlos reír Por un rato Y ver Lo que Pasa Día Tras Día Tarde Tras Tarde Y Noche Tras Noche Dentro De estos Grupos Y Nada No Osea Que Pues bueno Este Les dejo Aquí Mi twitter Mi twitter Mi twitter Aquí abajo Donde Ahí voy a Estar subiendo Este Cosas De Si Si Haber Video De Que Quieren Video Cosas Así Y Espero Que Hay Apoyo Sinceramente Ya que Uno Trata De Esforzarse Al Máximo En Los Videos Aunque No Sienten La Mejor Calidad Así que Espero Que Les haya Gustado El Video Dale Like Suscríbete Y Compártelo Con Sus Amigos Y Nos Vemos En Un Próximo Video Y Hasta La Próxima Adiós Próximo